Hola, estamos aquí desde Montevideo, Uruguay, en el CEDIS. Un saludo para todos, estamos trabajando para ustedes. En CEDIS Patria, tenemos la firme intención de apoyar con la voz independiente. Nuestros centros de distribución siguen abiertos. Acompáñanos, estamos vivos para tomar un periodo. ¡Nos esperamos! ¡Somos de CEDIS Rútbol! ¡Seguimos trabajando todos los días por ustedes! ¡Hola, empresarios! ¡Somos de CEDIS Massaió! ¡Y seguimos trabajando todos los días por ustedes! ¡Somos Telemarketing Guatemala y seguimos aquí trabajando para ustedes! ¡Hola, familia Moriada! Desde San Luis Potosí, México, queremos informarles que seguimos trabajando un día sí y el otro también. ¡Somos de CEDIS Fortaleza y seguimos trabajando todos los días por ustedes! ¡En CEDIS Guatemala estamos trabajando para ustedes! ¡Somos gente que cuida la gente! ¡Saludos desde el CEDIS de Neuquén! ¡Estamos trabajando para ustedes! ¡Hola, empresarios! ¡Somos de CEDIS Goiânia y seguimos trabajando todos los días por ustedes! ¡Empresarios! ¡Queremos que sepas que seguimos trabajando para que tu negocio no te detenga! ¡Recuerda hacer tu prepedido por la página de internet y enviarnos un correo electrónico con los datos de tu domicídeo para que te despachemos tus pedidos! ¡Porque somos de CEDIS Goiânia y seguimos trabajando todos los días por ustedes! ¡Seguimos trabajando para ustedes! ¡Hola, empresarios! ¡Seguimos trabajando para ti todos los días! ¡Nos somos de CEDIS Campo Grande y seguimos trabajando todos los días por ustedes! ¡Estimados empresarios! ¡El Estado de Neuquénia y el Salvador está aquí trabajando para que su pedido llegue lo más pronto posible! ¡Saludos desde el CEDIS Goiânia y seguimos trabajando para ustedes! ¡Saludos desde el CEDIS de Cucuy, Argentina! ¡Seguimos trabajando para ustedes! ¡Hola! ¡Les saludamos desde el CEDIS de Zacatecas, México! ¡Porque somos gente que cuida a la gente! ¡Seguimos trabajando para ustedes! ¡Un saludo desde el CEDIS Calle 63! ¡Seguimos trabajando para ustedes! ¡Somos gente que cuida a la gente! ¡Quédense en casa! Aquí del CEDIS de Cucuy, Argentina, estamos trabajando para hacerles llegar los productos a todos. ¡Saludos desde el CEDIS Cali Sur! ¡Seguimos aquí firmes trabajando para ustedes! ¡Sigamos demostrando que somos! ¡GENBIOTIOS! 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 ¡GENBIOTIOS!